Hola, soy Verónica Gallego y hoy os vengo a dar una solución para la retención de líquidos. La mayoría de las mujeres tenemos ese problema y algunos hombres también. Se nos inflama todo el cuerpo por culpa del exceso de líquido, las piernas se nos hincha, la pesadez que eso conlleva y la verdad es que siempre estamos tomando infusiones y pastillas para eliminar toda esa retención de líquidos y nunca se termina ahí del todo. Pero yo tengo la solución, mi nuevo producto se llama Teddy, sus tres productos principales son Cinectrol, Cactinea y Fizz. Estos productos están demostrados con estudios que ayudan a eliminar la retención de líquidos y que encima te ayuda a eliminar la grasa corporal, cosa que es raro que encuentres un producto en el que tenga los dos componentes. Es muy fácil de tomar. Además el sabor es singular, sabe a mojitos. ¿Cómo tenéis que tomarlo? Pues yo todos los días el litro y medio de agua me echo un cacito y me lo voy bebiendo durante todo el día. Cuando se me termina esa botella, pues bien puedes optar por seguir bebiendo otro litro y medio de agua con este producto o ya tomar tu agua normal. Así que ya sabéis, si queréis comprarlo lo podéis encontrar en entronutricion.com y si queréis saber un poquito más sobre este producto lo podéis ver en mi página web. Ya sabéis, dale al me gusta y suscribiros a mi canal. ¡Chau! 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 ¡Chau!